Para que nos comentes acerca de la obra de teatro que está en boga. Mira, es una obra de teatro que trae una gira nacional. Ha estado ya en la mayor parte del territorio mexicano. Está muy de moda porque trae toda la parodia divertida de todo el proceso electoral que estamos teniendo en el país. Nuestra presentación aquí en León es el próximo viernes, 8 de junio, aquí en el Poliforum. Tendremos dos funciones, a las 7 y a las 9.30 de la noche. Los boletos ya están a la venta por medio del sistema de e-ticket. Tenemos varios puntos en la ciudad, en Sport Palace de Plaza Mayor, Holiday Inn de Plaza El Zapato y Plaza Galerías del Zapato en Centro Max. Entonces está muy de moda la obra porque viene todo el proceso electoral. Es una forma divertida de platicarle a la gente lo que está pasando con todos nuestros candidatos. Tenemos la presentación de Lalo España siendo el personaje de Doña Márgara Francisca y del indio Brian que viene a caracterizar lo que viene siendo el pueblo mexicano que es quien pide o quien se pregunta quién tendrá el privilegio de mandar estos próximos 6 años en nuestro país. Entonces todo el proceso lo hacen divertido, lo hacen con un lenguaje muy coloquial, muy divertido, sin llegar a la grosería, pero informamos al pueblo mexicano de todo lo que está pasando en el proceso de una manera que nos divierte y nos informan divertido, de una manera de parodia.